Conichiwa Ninja, ¿qué tal estás? Bienvenidos y bienvenidas a un episodio más de Contenido Ninja, el podcast de Jaume Astru, que soy yo, el ninja del contenido. Hoy te voy a hablar de, bueno, una cosa que me pasó hace un par de meses, ¿vale? Con una interacción que tuve con una persona en LinkedIn, me contactó una persona para ofrecerme sus servicios. La verdad es que no quería, no tenía pensado grabar este podcast, es algo como improvisado, pero como llevo tiempo sin publicar nada, no porque no haya grabado, he grabado muchísimo lo que he grabado tanto que no he podido dedicar tiempo a editar. Pero mira, estaba escribiendo una newsletter explicando esto que te voy a contar y he dicho, mira, oye, pues me parece interesante, lo voy a grabar en podcast en vez de una newsletter. Bueno, el asunto es el siguiente. Yo, como sabéis, bueno, como sabéis, yo aquí como si me conociera todo el mundo. Yo utilizo TikTok, me podéis seguir en arroba bcnjauma y ahí, bueno, pues yo creo contenido, ahora hace muchos meses que no subo nada, pero bueno, ahí comencé a generar contenido, bueno, sobre, de humor, sobre todo de humor, con una serie de vídeos en los cuales yo simulaba ser un teleoperador que se encontraba ante situaciones graciosas o curiosas o surrealistas incluso, todo relacionado con el ámbito laboral, ¿no? Pues de, por ejemplo, pues gente que llama para hacer una entrevista de trabajo y piden cosas muy locas, no sé, cosas así, ¿no? Bueno, el asunto es que me escribe una persona y me dice lo siguiente, me dice, hola Jauma, he descubierto tu perfil en LinkedIn y veo potencial para fortalecer tu marca personal usando TikTok. Nuestra agencia experta en contenido puede ayudarte a lograrlo. ¿Te interesaría tener una llamada para hablar sobre cómo nuestros servicios pueden impulsar tu éxito en las redes sociales? Y yo, bueno, yo debo decir que, aunque ahora voy a hablar un poco así, en modo queja, yo siempre soy amable con la gente, positive intent, ¿vale? Y yo siempre con la sonrisa en la cara, en la cara o en el emoji, porque todo esto era a través del chat privado de LinkedIn. Y le dije, hola, tal, antes de tener una llamada me gustaría conocer vuestra agencia, ¿vale? O sea, es una persona que me está pidiendo ya tener una llamada conmigo y yo no sé ni quién es, ni de dónde sale, ni nada. Lo único que sabía esta persona es que hacía cinco minutos me había pedido conectar a LinkedIn y yo, pues, normalmente acepto, luego si no me interesa, pues borro a la gente. Pero bueno. Y le dije, pues eso, antes de tener una llamada me gustaría conocer vuestra agencia. Le dije, ¿tenéis web? TikTok o algo que pueda haber. Y esto también vino porque, lógicamente, me metí en LinkedIn, vi que empresa era, antes de preguntárselo, y vi que no tenían TikTok. Y dije, ojo, cuidado, ¿qué está pasando aquí? ¿Vale? Y me dijo, bueno, Jaume, nuestra web es patatín patatán y nuestro LinkedIn es tatatín tatatán. Actualmente no tenemos TikTok, pero en breves lo tendremos. De nuevo me insiste, podemos agendar una reunión donde te expliquemos nuestro servicio y cómo te verías beneficiado, ¿vale? Total, que me meto en la web y en la web aparece, bueno, pues una web. Bueno, sí, está bien, tampoco es nada del otro mundo, pero bueno, todo bien explicado, lo que ofrecen, lo que hacen. No hay precios, desde luego, eso no lo ponen. Y sale una foto como de un estudio, ¿vale? De un estudio con sus cámaras profesionales, etcétera. Quedaos con eso que luego volvemos. El asunto es que le dije, ostras, vender un servicio de crecimiento en TikTok y no tener TikTok me resulta muy raro, ¿no? Entonces me dijo, tienes toda la razón, por eso esta semana vamos a empezar ya a crear todo el contenido porque es importante. Y me dijo, sí, he visto tu cuenta, porque le pregunté también si había visto mi cuenta de TikTok. Digo, si me ofrece esto, ¿será que me ha visto? Me dijo, en tu caso sería mucho más efectivo nuestro servicio porque tu cuenta ya tiene contenido y no empezaríamos de cero. Y bueno, le dije, vale, veo que estáis en Barcelona, yo también, bla, bla, bla. Y le dije, vale, pues le echo un ojo a la web, ahora mismo no estoy en el momento de invertir en algo así, pero en unos meses quizás sí, ¿vale? De nuevo me dice, perfecto, si quieres hacer una llamada para que te expliquemos exactamente lo que hacemos, aquí me tienes. Creo realmente que podemos ayudarte muchísimo, ¿vale? Como tres veces que me dice de tener una llamada. Y yo le dije, vale, gracias, lo consideraré, que es una manera de decir, oye, deja de decirme que quiero una llamada, ¿vale? Vale, lo primero, vamos a ir por partes. Red flag, number one, ¿vale? Bandera roja, apunta esto, es importante. Si vas a ofrecer un servicio para crecer en una red social, debes estar en esta red social y demostrar autoridad, ¿vale? Eso es importante. Creo que no hace falta que tengas miles de millones de seguidores, pero sí al menos crear contenido en esta red social para que la gente a la que te diriges, pues vea que controlas del tema, ¿no? O sea, es que, no sé, lo encuentro algo bastante básico. Bueno, el tema es eso, ¿no? Después de decirme tres veces si quería una llamada con ellos y yo decirle que muchas gracias, pero que no, que si eso ya lo consideraría, a la media hora me manda un PDF con una propuesta personalizada. ¡Ey! Sin que yo se lo pida, ¿eh? Sin que yo se lo pida, esta persona me dice, oye, ahí va, toma tu propuesta. Vale. Red flag, number two. Vamos a ver. Si una persona te manda una propuesta sin que se la hayas pedido y, además, después de haberle dicho varias veces que, oye, que si eso ya, si eso, eso es como cuando entras a una tienda y dices, te puedo ayudar, no estoy mirando, ¿vale? Yo trabajo en una tienda y cuando alguien me dice, oye, estoy mirando, yo le digo, vale, si necesitas algo aquí estoy y no le vuelvo a molestar. Ya está. Pues esto es lo mismo. Lo dicho, si una persona te manda una propuesta sin que se la pidas, está demostrando necesidad, ¿vale? ¿Y qué ocurre cuando demuestras necesidad? Pues que le das a la otra parte una ventaja competitiva a la hora de negociar el precio, ¿vale? Yo digo, vale, pues esta persona me manda esto. Es tan insistente que seguramente si me dice, esto cuesta 500 euros. No llega a hablar de precios con esta persona, ¿eh? Pero seguramente si tú le dices, esto vale 500 euros y yo le hubiera dicho 300, me hubiera dicho, vale. ¿Por qué? Pues porque eso, pues se le veía necesitada. Vale, bueno, aún así, pues eso, le dije que yo no estaba interesado, pero que quizá en un futuro sí. No por mí, sino porque Sandra, la señora ninja, se dedica al yoga y yo se lo he dicho muchas veces que utilice TikTok porque, bueno, es una red que ahora está muy de moda y el crecimiento, sobre todo al principio, es bastante exponencial. Entonces, que le puede ir bien como canal de contenido. Y yo le dije a esta persona, bueno, mira, yo no, a mí no me interesa, pero quizá en un futuro, ahora mismo no, pero quizá en un futuro nos interesa para mi pareja porque se dedica al yoga y tal y cual. ¿Vale? Entonces, esta persona me dijo, claro, todo esto porque miré la propuesta, ¿vale? La propuesta, pues a veces estaba bien, bien explicado y tal y cual. Y me dijo de nuevo, vale, ¿podríamos agendar una llamada para explicarte bien el servicio? De nuevo le dije, a ver, como te he dicho, ahora mismo no me interesa, no voy a hacerte perder el tiempo en una llamada que no te va a ayudar a conseguir un cliente ahora mismo, ¿vale? Además, le comenté, también veo que en vuestra web no tenéis ejemplos de cuentas que hayáis ayudado a crecer, ¿vale? Entonces le dije, entiendo, y corrígeme si me equivoco, que estáis empezando, ¿vale? Y me dijo que efectivamente estaban empezando, con lo cual dije, vale, pues ahora ya entiendo ciertas cosas. Y luego le dije, vale, oye, tengo unas dudas. La parte de grabación, porque esta gente te ofrece como un pack completo, ¿vale? De una reunión de tres horas para idear, para durante esas tres horas, pues tener todas las ideas para el contenido de un mes, ¿no? Y luego te ayudan a grabarlo y a editarlo y tal y cual. Y yo le dije, oye, en la parte de grabación os encargáis vosotros, tenéis cámaras, tenéis luces, etcétera. Ojo, porque antes os he dicho que en la página web había, pues eso, ¿no? Una fotografía de un estudio profesional. Y bueno, le dije, también le dije que no tengo yo claro que en una reunión de tres horas salgan guiones para 30 vídeos, ¿vale? Porque la propuesta de ellos es contenido para todo un mes, 30 vídeos, ¿no? Le dije, oye, pues yo con toda sinceridad le dije, no lo veo claro, yo creo que en tres horas no vas a sacar contenido para 30 días. En la primera reunión de una persona, ahora mismo no me interesa, no te quiero hacer perder el tiempo. Y bueno, me dio las gracias por mi honestidad. Y nada, y luego, pues esta persona me acabó diciendo también que no tienen ellos material profesional para grabar. Me dijo que grababan con un iPhone 14 Pro, ¿vale? Me parece muy bien. Un iPhone 14 Pro graba, que lo flipas. Yo he grabado cosas para clientes, para redes sociales con un iPhone 14 Pro, pero, bueno, con un 13 Pro, o con un 11, que es el mío, y ha salido muy bien. Pero el tema es que, bueno, ellos ofrecen un servicio profesional en estudio, no sé qué. Pero luego, pues me decía, pues eso, que no tenían, que no tenían estudio ni material profesional, cámaras, etcétera. Así que, bueno, ahí fue la red flag número tres, y aquí, pues, de nuevo, te digo yo que apuntes, ¿no? Si ofreces un servicio profesional, debes ser profesional. Es importante para hacerlo, ¿vale? O sea, desde luego que si pareces profesional y no lo eres, mira, no te digo yo que te lleguen clientes, ¿vale? Pero en cosas así, que al final se traduce en que tienes que ayudar a una persona, tienes que grabar, tienes que quedar con la persona, tienes que parecerlo y, además, tienes que serlo, chico, porque es que si no, estás condenado a fracasar en este caso, ¿no? Si estás comenzando y no tienes todos los recursos o todos los... Bueno, pues sí, 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 todos los recursos necesarios, dilo, no pasa nada, di que estás empezando. Lógicamente, tu precio no va a ser el mismo que una persona que lleva 10 años dedicándose a eso. Pero, bueno, también te puedes diferenciar de algún modo con las ideas, con la manera de grabar, con la manera de editar, pues no, no sé. Pero no engañes en tu web, ¿vale? Porque la web pone todo súper profesional, un estudio profesional, sale la foto de un sitio profesional y luego, pues resulta que no. Y luego, pues también me dijo, vale, pues como vio que conmigo no, me dijo, vale, pues pásame el contacto de tu chica, que le vamos a preguntar si le interesa. Y yo le dije, oye, mira, no hace falta, porque esto... Le dije, oye, no hace falta que seas tan insistente, por favor, deja de insistir. Si nos interesa, ya te diremos algo, ¿vale? Entonces, bueno, pues apunta esto también. Si alguien todavía no es tu cliente, no le pidas el contacto de otra persona. Si eres muy insistente con una persona y no has conseguido engancharla en tu negocio, no le pidas el contacto a otra persona, ¿vale? Es que esto causa muchísimo rechazo y estás demostrando todavía más necesidad. Estás demostrando todavía más necesidad. Es que eso es malísimo, eso es malísimo. Bueno, a los dos días me volví a escribir para preguntarme si no seguía interesando. Le dije que no hacía falta que me escribiera cada dos días, que muchas gracias, y cumplió su palabra, ¿vale? Cumplió su palabra porque no tardó dos días en escribirme. Tardó un mes, tardó un mes y me dijo que habían bajado los precios. Vaya, qué casualidad. Habían bajado los precios porque necesitaban testimonios. Con lo cual, ¿qué entiendo de esto? Pues que no ha conseguido clientes. Un mes y pico después no consiguió clientes y necesita clientes para poder arrancar con esto, ¿vale? Le dije que si me interesaba ya le diría algo. Así que bueno, esto es lo que me pasó. El último mensaje que tengo de él. Todo esto en una conversación amable, amigable, ¿vale? No es que esté diciendo que sean malos profesionales y es que no lo puedo saber porque no les he contratado, pero bueno, desde luego, como comienzo de captación de clientes, pues desde luego no es la manera. Al menos a mi modo de ver, ¿vale? Como te digo, ojalá les vaya bien y oye, y si en algún momento hago algo con ellos, pues diré quiénes son y lo agradeceré y les daré bombo y platillo. De momento, pues, por sobre todo por ellos, no lo voy a hacer porque el chico me ha caído bien. No lo conozco en persona, pero bueno, hablando con él me ha caído bien. Simplemente, pues, las formas no han sido las más adecuadas, ¿no? Entonces, bueno, pues lo he dicho. No le culpo, ¿vale? Entiendo que alguien está comenzando un negocio y los inicios son duros, pero hay que saber detectar cuando una persona te está diciendo que no, ¿vale? Insistir no va a hacer más que alejarte de esa persona, ¿vale? Y nada, y nada más. Bueno, abro apuestas sobre cuando volver a escribirme y aquí acabo el podcast de esta semana. Espero que te haya gustado, espero que, bueno, que te haya entretenido y que hayas aprendido algo, o más que aprender, quizá te haya hecho reflexionar si alguna vez has hecho esto con alguna persona, has contactado con alguien en LinkedIn, o, bueno, pues también decirte que a veces nos encontramos con esto, con que hay gente que nos ofrece cosas directamente apenas sin conocernos y, bueno, pueden pasar dos cosas, ¿no? Puede ser que sea directamente alguien que no sabe hacer bien las cosas o que vaya muy a saco, ¿no? Ofreciendo sus servicios y si de cada mil pican 10, pues oye, pues mira, si se enfadan los otros 990 no pasa nada porque ya tiene 10 clientes. Pero, bueno, también puede ser que sea alguien que esté comenzando, como esta gente, ¿no? Que pobres, pues dices, bueno, de alguna manera tienen que comenzar y... y bueno, pues también hay que irse dando cuenta de lo que funciona y lo que no. Nada más, gente. Espero que te haya gustado este episodio. Lo voy a subir, pues ya mismo. Mira, hoy en martes por la noche lo voy a subir ya. Y nada, y nos vemos en el dojo. Recuerda que para seguir recibiendo lecciones gratuitas a través de newsletter en contenido.ninja y desde ahí también, si quieres, pues te puedes unir al dojo VIP, donde cada semana vamos compartiendo en el canal de Telegram. Tenemos retos, está la comunidad bastante activa y, bueno, pues también cada semana doy una lección VIP en audio como esta, pero mejor, más chula, más personalizada, con cosas que van a hacer que tu contenido vaya directo al grano, que sea efectivo, que lo que hagas tenga un sentido. Ya está, me estoy enrollando. Muchas gracias por escucharme. Nos vemos en el dojo. ¡Adiós! ¿Cómo me cuesta despedirme?